Buenos días y agradeceros vuestra asistencia a la inauguración de la exposición, agradeceros que hayáis venido y bueno, vamos a dar comienzo. Yo no soy muy de hablar en público, aunque ha sido delegado muchos años, pero lo mío era otra cosa. Y bueno, este es un trabajo, digamos, fotográfico realizado con Gustavo, el que nos conozca somos hermanos y el tiempo que tenemos libre ahora gracias a nuestra prejubilación nos ha dado para poder hacer este trabajo y otros que estamos haciendo a nivel fotográfico y apoyando al sindicato cuando nos han pedido y a las secciones sindicales. Esta exposición, estas imágenes, es de un proceso fotográfico que se inició, bueno, que se descubrió a mediados del siglo XIX. El señor Archet, que era un científico, matemático, físico, geólogo, astrónomo, era de todo el hombre. Bueno, en aquellos tiempos todo el mundo se dedicaba a todo. Y bueno, juntó dos sales férreas, cerrosas, y creó una emulsión fotográfica. Es una emulsión que se consigue sacar el detalle mediante la insolación del sol con luz ultravioleta natural, como sería la del sol o artificial por lámparas ultravioletas. Es un tipo de fotografía que es por contacto. No hay negativo, se podría hacer negativo, pero esto ha sido ya últimamente con la fotografía digital y los archivos digitales. Pero se puede hacer, bueno, al principio todo era fotografía de que se conseguía con contacto. O sea, ponía, que más bien se le llamaba fotograma, que ponías un objeto encima de un soporte emulsionado con estos líquidos que os he comentado y a través de la luz del sol se acaba una imagen. Nosotros lo hemos hecho a raíz de hojas de árboles, de elementos de plantas naturales y hemos conseguido los efectos que habéis visto ahí fuera. También hay que deciros, no es una ciencia exacta de que vas a poner una cosa y vas a decir esto va a quedar así o tal. Puedes intuirlo porque depende de la variación de los resultados violetas, del tipo de emulsión, del tiempo de la emulsión, bueno, del tiempo que lo tengas al sol también, o sea, hay muchas variables. Pero bueno, se puede decir que el 85% de las veces salen cosas chulas como las que estáis viendo. Y no sé qué me va a decir, le paso el micro a mi hermano porque yo ya estoy, me falta agua ya. Bueno, Alfonso ha explicado un poquito de dónde viene la técnica y tal. Yo os explicaré un poquito de dónde venimos nosotros. Nosotros venimos de una familia donde mi padre era el menor de 11 hermanos y somos, como le decía ayer a Omar, que me estaba vacilando por ahí, nosotros somos astigitanos. Venimos, no tiene nada que ver cortés con, venimos de un pueblo que se llama Écija, provincia de Sevilla, y en latín el pueblo se llama Astigi. Entonces, alrededor de los años 50, cuando mis padres vienen a Barcelona, uno de los hermanos mayores de mi padre, que es ayudante de un fotógrafo del pueblo, le regaló una cámara a su hermano pequeño. Una cámara que tenemos todavía en nuestro poder, en nuestro pequeño museo. Ese no está en venta, no está... Entonces, a partir de ahí, hay gente que nace con un pan debajo del brazo, como se suele decir. Nosotros somos tres hermanos, los tres nacemos casi casi con una cámara debajo del brazo. Puesto que vimos a mi padre hacer fotos, revelarlas en casa con una antigua empleadora, que también la tenemos nosotros, y una colección de fotos que es inacabable. Alfonso está intentando digitalizarlas, fotos que están mal conservadas, fotos que están bastante deterioradas porque, bueno, no había medios en nuestra casa para mantenerlas bien. Y, bueno, en los años, a finales de los 80, 90, Alfonso y yo nos dedicamos, trabajábamos en Aguas de Barcelona con unos horarios complicados, pero nuestra pasión por la fotografía nos hizo estudiar lo que es todavía el Institut de Estudis Fotografic de Cataluña. En aquellos años era un referente, y yo creo que todavía sigue siéndolo, en Cataluña, en España y en Europa. Esa escuela es una escuela de referencia fotográfica a nivel mundial. Evidentemente, nosotros estudiamos todo en analógico y no hemos ido adaptando al digital dentro de lo posible. A Alfonso le gusta algo más, a mí me gusta algo menos, en fin. Y yo quisiera agradecer infinitamente tanto a Camil como a Antonio la posibilidad de exponer en el sindicato, porque nacimos con la fotografía debajo del brazo, con la cámara, pero la vida nos llevó a trabajar desde muy jóvenes y sindicalizarnos también desde muy jóvenes. Alfonso fue responsable de la coordinadora UGT ACBAR en Cataluña y yo fui el secretario general de la sección sindical de Aguas de Barcelona. Eso nos llegó a conocer íntimamente primero a Pepe, Pepe Álvarez, luego a Camil, a Antonio. Y, oye, nuestro compromiso con el sindicato es total, con la sección sindical, que hay un montón de compañeros aquí de la sección sindical. En fin, está por aquí Carlos de Pablo, que nos engañó durante mucho tiempo para que nos uniéramos a la sección sindical y así lo hicimos. Y ahora, como decía Alfonso, nos dedicamos única y exclusivamente yo a mi nieta y a la fotografía y a Alfonso a sus niños, que tiene dos niños preciosos, bueno, niños, y a la fotografía. No entrar en detalles técnicos, si tenéis alguna pregunta podemos entrar tranquilamente y si no, pues le pasaría el micro a Antonio, a Camil, a quien corresponda yo en estos casos. Ya el protocolo... No, si tenéis alguna pregunta, antes, alguna pregunta que, pues, o sea, ¿y esto cómo se hace? No son fotografías, son fotogramas, ¿de acuerdo? Fotogramas significa que son fotos sin negativo. Aquí no hay negativo que valga. Fotos sin cámara. Y se pueden hacer maravillas. Si alguien está interesado, hablamos fuera, hablamos aquí, y ya el micro me está quemando. Sigue funcionando la primera cámara. ¿Dónde? ¿Perdona? Sigue la primera cámara. Funciona. Hay un problema con las cámaras, con todo tipo, más que nada las ópticas y las juntas. Las juntas suelen ser de una especie de goma, que se va deteriorando con el tiempo y entra luz dentro de la cámara, y las ópticas suelen salirle hongos en lo que es la óptica. La óptica lleva... son vidrio, en principio, ahora hay de otros materiales, pero si no están bien conservadas, pueden fallar. La nuestra funciona todavía. ¿Y cuánto años después? O más. ¿Qué marca, eh? Es una Brown, el modelo es la Passet, y son cámaras que ya no se hacen. Es una copia de las famosas Leica. Quien no se podía comprar una Leica en aquellos tiempos, se compraba una Passet. Por cierto, que son cámaras muy, muy, muy augustas, y han funcionado hasta ahora. Tienen más de 70 años. No tiene absulescencia programada estas personas. Bien, pues... ¿Tonio? Yo mismo. Tampoco. Siempre. Bueno, pues muchas gracias por venir a todos y a todas, pero sobre todo gracias a los artistas. La verdad que hace mucho que, sobre todo con Gustavo de Alfonso, no tenía tanto conocimiento del mundo de la fotografía, pero con Gustavo sí que me había enseñado algunas otras, que ya le he dicho que podía haber traído algunas otras, de otro estilo, más artística. Pero, quitando la broma, la verdad que es una continuidad de hace tiempo algunas personas. Hablamos de que a la UJT solo se nos conocía por el trabajo diario que hacemos, ¿no? De atención, de resolver conflictos. Parece que se ha perdido un poco aquel sentido cultural, ¿no? Al perder también las casas del pueblo. Porque antiguamente la gente venía no solo a resolver sus problemas, sino también a... Pues a educarse, ¿no? Esta Navidad que tenía el tiempo también de leer, pues han podido leer algunas cosas de cómo se educaban a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y a la misma vez que a la par, a los trabajadores y a las trabajadoras. Pues a leer y a escribir y, bueno, poder identificar lo que era una nómina y cosas de estas, ¿no? Y yo creo que el paso ahora cualitativo sería, pues, que la gente nos conociera no solamente por los estupendos delegados en su trayectoria laboral, sino ver que también somos personas, ¿no? Yo creo que hoy con una exposición de fotografías, no fotografías, o con el arte, yo creo que vemos a Alfonso y Gustavo como personas, ¿no? De su hobby. Más allá de aquellas personas guerreras que siempre han estado al frente del cañón, ¿no? Si no, también tienen una sensibilidad que transmiten a través de este arte. Ha habido otras cosas que se han ido poniendo aquí. Yo creo que también agradecer a Omar, que es el que ha impulsado un poco que tengamos el espacio este y que traiga ahora, como decía, cervezas, croissanes y ganchitos. Pero quizás lo más fantástico es que se abra nuestros espacios a otra parte de nuestra gente. O sea, yo lucho mucho porque se nos identifica a la UGT no solo por el trabajo diario, sino también, pues eso, pues que tenemos un arte dentro de la sociedad que no se ve reflejado, porque lo eclisamos con otras cosas. Hoy Gustavo y Alfonso nos traen una parte de su vida personal y creo que eso es lo que hay que transmitir, ¿no? El sindicato más como persona, no como uso de... Al final a veces nos sentimos un poco, ¿no? Que vienen, resolvemos el problema y se van, ¿no? Y luego no nos secundan en nuestras acciones, ¿no? Yo creo que la UGT ha estado sus 135 para 6 ya, ¿no? Este año, supuestamente. No creo que nos cierren, ¿no? Aunque algunos lo intentan, pero... Pero ha estado siempre alrededor de la cultura, ha potenciado la cultura y creo que deberíamos potenciar más lo que nuestros delegados y delegadas hacen. Tenemos mucho arde en la UGT. Yo conocía lo del tema de la fotografía, pero tenemos gente que canta, tenemos gente que hace DJ, tenemos gente que pinta, tenemos gente que escribe. Entonces yo creo que eso hay que potenciarlo, para entrar en partes de la sociedad que no se nos reconocen y también para cambiar un poco la imagen de la UGT como solo la UGT viene para pedir dinero, para hacer conflictos, hacer huelgas, que hace el sindicato. Yo creo que uno de los pilares, tenemos verde, rojo y lila, pues yo creo que otro debería ser el mundo de la cultura a través nuestra, porque no hace falta buscarlo fuera. A veces buscamos fuera a gente que venga a exponernos, a gente que venga a hablarnos, ya sea de literatura, ya sea de historia, y tenemos gente sumadamente preparada que además, pues como ellos nos han explicado ahora, ¿no? Uno de los fotogramas que hay ahí, pues identifica lo que es la UGT. O sea, además tenemos la suerte de que no solo hacen suerte, sino que en algún momento también de su proceso reflejan con sentimientos, en este caso a través de la fotografía, pues lo que sentimos todos diariamente, lo que es la UGT. No voy a definir lo que es la UGT porque todos los de aquí y todas sabéis perfectamente lo que es la UGT, pero... Y luego, por acabar, y todo va a ser muy pesado, también es una forma de abrir nuestros espacios a los foráneos. Al final somos muy endogámicos. Hoy estamos aquí, somos los que estamos aquí es los de siempre. O sea, gente de la sección sindical, gente de los sindicatos, gente de la organización, y yo creo que una forma de abrir el sindicato hacia el exterior es a través del arte. Y creo que hay que potenciarlo más. Tenemos espacios, tenemos la suerte que no solo el espacio Santa Mónica, que es chulísimo, sino tenemos una red de locales por toda Cataluña y por toda España que vamos haciendo cositas. No sé, ahora en Madrid está la exposición de Nicolás Redondo, pero también a lo mejor habría que aprovechar. Nosotros como federación pusimos la del ánima de la fruita, ¿vale? Que identificaba a través de fotografías pues todo lo que pasa en el mundo del campo. Ya me ha dicho la responsable del campo que si os puede fichar para ayudar a hacer fotos de denuncia también, ¿no? A través del arte aprovechar, pues denunciar lo que está pasando. Pero también, lo que digo, deberíamos aprovechar nuestros espacios. Tenemos locales, el local del Vallubregat, donde desde aquí se puede ir tranquilamente a esta exposición, al local del Vallubregat o a Tarragona, buscar espacios para que la gente venga a través de la publicidad y aprovechándonos del arte ahora de los compañeros de Alfonso Gustavo a que vengan a nuestros locales. Y ya que vengan a nuestros locales, pues que sepan dónde estamos, ¿vale? Y yo creo que es una idea estupenda de abrir nuestras puertas al arte que tenemos como personas dentro de UGT para captar gente de fuera y que vean por qué no estamos solo en los niveles sociales, laborales, sino en los niveles también culturales y ayudar a mucha gente y sobre todo a mucha juventud animarse a que, pues mira, ellos en una edad ahora premium han podido hacer, pero quizá tenemos mucha gente joven que si le ayudamos podríamos, tenemos por aquí a la compañera Eva, que es una gran escritora, que es jovencita, pues mira, ver a Gustavo y a Alfonso aquí le tiene que ayudar a decir, hostia, sí que se puede. Y tiene ya tres, cuatro libros escritos, con lo que hay mucho arte en esta sala y en toda la casa. Y sobre todo agradecidos por brindarnos esta oportunidad de veros otra vez, que cada vez se hace más difícil de veros. Y luego poder disfrutaros no solo los años que hemos disfrutado de guerra, sino ahora con la paz que se os ve en la cara, cabrones. Bueno, agradecidos a los dos que nos podáis brindar, ¿no? Lo que nos... Avui heu descobert, para la gente que no lo sabía, ellos tenían ojo sindical, ¿no? Y el ejemplo, pues es aquí, toda la gente que hay, ¿no? Y hoy también hemos visto que también tenéis ojo fotográfico, ¿no? O de fotograma, ¿no? Por tanto, adiós. Y una mica el que también el que deía el que deía el que deía el que deía, ¿no? Bueno, primer, esteu a l'espai 1888, que aquest espai el vam inaugurar aquest any, amb l'exposició permanent i aniran a vend, doncs, també exposicions temporals. N'estem preparant una mida allà en una sala que hi ha allà pel Nicolás, precisament, que l'estem començant a fer. I, per tant, també és una mica amb una de les voluntats que situava l'Antonio, ¿no? El dia a dia està molt bé, hem de donar la resposta, la base principal del sindicalisme és solucionar els problemes a la gent immediats, que quan tenen una dificultat, com jo explico moltes vegades, tinguin la mà de la UGT, que li dóna lloc, però és molt més que això, perquè si no, muntaríem una gestoria i guanyaríem una pasta que té cagues. Si només féssim l'assessorament dia a dia, no? És molt més, no? I aquesta exposició permanent, que a vegades, i n'hem d'anar fent més difusió, també és perquè, veieu això, aquí teniu tot el pes de totes aquestes dècades, no? Que ja són més de 100 anys, de la nostra gent. Aquí les cares que aneu vanyant en les imatges que hi ha, o els escrits, som nosaltres en diverses èpoques, però que sempre, doncs, hem persistit, no? Hemos sido perennes, no? Seria el sindicalismo perenne, no? Mira, ara me salió a dir, puntane, a ver, salió a dir, no? És a dir, hi ha altre sindicalisme o altre, pues que no es perenne, que va a temporades, no? I hi ha el perenne, no? Que és el que és permanent, no? Amb les seves dificultats, no? Amb els seus, no? Blancos i negros, eh? També et seria, eh? Perquè no todos en en color, no? Eh? I, doncs, una mica és això, no? I aquest espai també, doncs, també hem fet presentacions de llibres i l'important és això, que també puguem fer activitats, gent de fora que vingui a exposar, gent de fora, doncs, que també hem presentat llibres, però també la gent de la casa que té altres, altres activitats, no? O sigui, algun dia muntam un fogón, després jo haré la comida, no? Que és una de més, eh? La part gastronòmica meva, doncs, que també m'agrada, no? Tengo altres, eh? Més de llegir i escriure també, però, eh? No? I que tothom puguem aportar i que fem, doncs, tot aquest concepte. Estava fa... Bé, era abans de Nadal. Vaig anar a un acte a Mataró que era per celebrar els cent anys de la casa del poble de Mataró, de les poques cases del poble que hi havia, que hi va haver a Catalunya, no? I quan miraves i van fet un llibre, bueno, i van fer un escrit, i van fer la presentació, doncs, la casa del poble, en aquest cas de Mataró, doncs, tenia la seva primera planta, no? Con su bar, con su pont de trobada, tenia una altra planta, doncs, era la part, doncs, on hi havia la biblioteca, on hi havia allò, i després tenia una sala d'actes, no? I, per tant, a les cases del poble passava de tot. Eren un element, doncs, primer, sobretot, d'educació i d'ensenyar a la gent a llegir i escriure, però, si no, fins i tot, en les cases del poble hi havia gent que llegia, no? Perquè l'altra gent escoltés i llegien llibres, no?, d'ideologia, per tant, formaven a la gent i ensenyaven a llegir i escriure, però al mateix temps també eren, el que es diria ara, unes cooperatives de consum, no? I fins i tot, el cas de Largo Caballero, que durant molts anys a Madrid, ell va mantenir un càrrec, a part de tots dels que va tenir, que era el president de la mútua, que la mútua, no?, les mútues de l'UGT eren, sobretot, de sanitat, per donar tant medicació com també servei sanitari, no?, per tant, i tot això passava en les cases del poble, no?, com a espai, i per tant, poder recuperar aquell esperit, poder fer, per exemple, i quan et parecem que no estem a inici d'any, no?, són les bones de les seus, no?, que per exemple, quan hi ha mobilitzacions més enllà del teu sector, de la teva empresa, o més enllà del sindicat, la gent d'UGT també hi vagi, no?, totes les mobilitzacions socials que hi ha, no?, perquè, al final, tot ens afecta, no?, i per tant, el concepte aquest de sindicalisme de classe, d'objetisme, d'una manera de fer i d'entendre, jo crec que és molt important i que, per tant, a l'art, no?, doncs és molt important que també estigui i la cultura dintre del sindicalisme, no?, per si no sembla que la cultura és solo pa, no?, pa los ricos y pa los que más tienen, no?, i al final la gran cultura és la que neix de baix, no?, i a part, doncs, bé, amb una exposició, doncs, també, que indirectament hi ha una altra sensibilitat que també és important en els moments que vivim i que segurament no li hem donat tan importància com és la sensibilitat, doncs, no?, de respecte a la natura, no?, que, per tant, també té una mica, doncs, aquesta exposició, no?, i jo crec que és això, no?, que, bé, ja ho heu vist, no?, les... ens han explicat una mica com va el sistema, després hi ha un cas que us ho expliquen perquè té, és potent, no?, és allò de com arriben a fer, doncs, aquestes fotografies, no?, us he deia un poc com la ratafia, no?, que tenen que tenir un temps a sol i serena, no?, un altre alcohol, doncs, això és una mica, una mica l'oment, no?, un procés quasi d'alquímia, no?, seria, i és molt important, i el concepte de la natura, que jo crec que també no viuríem sense la natura que tenim al nostre voltant, no?, no respiraríem, no ho veuria, i sembla que és, que podem maltractar la natura com si no passés res, doncs passa, perquè després, no?, quan maltractes la natura, la natura després et torna, no?, i per tant aquest concepte integral, no?, i en un moment, doncs, que ara estem, no?, entre la tardor i l'hivern, fins i tot, no?, aquesta exposició a la tardor encara hagués estat més potent, no?, la tardor, normalment la gent ho visualitza com lo malo, no?, que cae tot, no?, no, és quan neix tot, no?, és l'any, no?, i el procés no comença a la primavera, quan hi ha tot el fluet dies macos, sinó que precisament, si ho mireu, comença la tardor, no?, i per tant, el concepte de la tardor, no?, el concepte d'inici i de tornar a començar, jo crec que també està molt bé, no?, i el que és caminar, tot i que en alguns aspectes soc més de mar, no?, però la sensació de caminar pel bosc, no?, jo crec que, el que diuen allò, un bany de bosc és molt important, no?, i com diu un escriptor que està al voltant dels temes naturalistes, que es diu Joaquín Araujo, no?, nada levanta más que las hojas cayendo. Moltes gràcies. Una cosa antes de si es posible. Ahora, cuando salgamos de la sala, nos vamos hacia el final, que queremos hacer una presentación, Gustavo y yo, sobre un cuadro, sobre una imagen, y os explicamos la imagen y algo más. Ahora lo veréis. Venga, hasta ahora. Gracias. Gracias a este cuadro, porque tiene referencia también en la casa donde estamos, ¿no?, tiene un significado también por Gustavo también por Gustavo también cuando se inspiró esta imagen, pues, bueno, está bien pensado, ¿no?, imaginar aquí, bueno, imaginaos, podéis ver la hoja grande, hojas pequeñas, como si huyeran, y aquí una que se da la vuelta. El, como decía Gustavo en un principio, como el pez grande, que se come a los pequeños, ¿no?, y, bueno, tiene un significado que Gustavo ahora lo explica, que, pues, realmente, y que, bueno, de alguna manera luego... A ver, esta es la única imagen que tiene un aspecto sindical en esta colección de imágenes. ¿Por qué? Como decía Alfonso, el pez grande se come pequeño. Es la patronal que viene y nos asusta aquí a los trabajadores, a la gente de base y tal, pero la UGT, somos nosotros aquí pequeñitos, nos damos la vuelta y respondemos. Es una imagen, como os he comentado, la única que tiene un aspecto sindical, las otras son otro tipo de imágenes y que cada uno puede imaginarse lo que quiera. En esta no hay que imaginar nada, aquí es lo que es. Es así, es porque lo dice. Bien, y en aquella parte de atrás, si os dais la vuelta, es nuestra pequeña contribución... ¿Sí? ¿Cómo se llama este nombre? Dani, ponte, ponte. Es nuestra pequeña contribución, si se puede decir de alguna manera, al medio ambiente. Estas ventanas, puertas o lo que sean, son encontradas los jueves cuando recogen muebles en nuestro barrio y, bueno, nos gustó la idea y lo hemos traducido en unos marcos más o menos, no sé si vistosos, pero, bueno, es lo que decía anteriormente, nuestra pequeña aportación al medio ambiente. El reciclaje. El reciclaje. ... ... ... ... ... ... ... ... ...